Sobre Gavas precisamente brinco, no le importó que el capitán estuviera ahí, había que hacerse del esférico y ya lo tiene Tata de jugar con Sequeira, da recuperaciones por parte de Allen Guevara Guevara, toque en corto, ahora con Fazio, con Gavas, 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 se anima, dispara, golazo Golazo Que golazo los acaba de regalar el capitán, el argentino Pablo Gavas, Eitan Veneza Impresionante el disparo de Pablo Gavas, se tuvo confianza y después de ese gran disparo que nos regaló, ya el conjunto visitante está ganando Y si se veía complicado para Monarcas marcarle un gol a este equipo, no me imagino lo que se le viene en los próximos minutos Obligado a hacer ahora dos goles para esperar la calificación El rosarino nacido hace 29 años, Pablo Daniel Antonio Gavas, que golazo hace para la liga deportiva alajuelense Alajuela, con poco, pero con mucho los erizos, están como leones y ya ganan 1-0